Mis queridos OUYITIS Oye, ¿estás bien feliz? ¿Qué vas a jugar? Métete ahí el gusano ese Métete el gusano, métete y sales por allá Ándale, métete por aquí y sales por allá ¿No es para allá? No, mira, mira, aquí te metes Aquí, por aquí abajo, aquí en la cueva esta, mira Métete ahí y sales por allá, ándale Muy bien, muy bien Vente por acá Te asustó el lobo ¿A qué vas a jugar? ¿Dónde está mamá? ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? Aquí ¿Ahí? No, esa es mamá Esta es mamá Ay, mamá Vamos a tocar a mamá No es mamá Este es el salón de fiestas, el giggles Pues es de los mejores de Monterrey, ¿no? Aquí andamos, no es para que chequen el paneo Ahí les voy a dejar la cuenta del salón de fiestas para que vengan Está espectacular Vean los seis de Isabela Los seis de Isabela Qué bonito Muy bonito todo, ¿eh? Al cien Al cien, aquí siempre Para que vengan Al jiggle Barbra Streisand ¡Sóplenle la venta! ¡Sóplenle fuerte! 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 Pusimos las galletitas, que creo que es un detalle lindo para las mamás o los papás que vengan, para darles el agradecimiento de que hayan asistido a la piñata Isabela. Y por otro lado, los regalitos personalizados. ¿Cómo ven? Traen burbujas, trae una Play-Doh, trae personalizado de Kitty obviamente, trae sus trayolitas y una actividad para dibujar, pero eso no es todo, eso no es todo. Mi tere de oro, vainilla y miel, fue la encargada de hacer estos regalitos del recuerdo, rompecabezas, me fascina la idea, libros de colorear con sus crayolas, no, 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 esto es una locura, vean el montaje, ahí está la Play-Doh. Bueno, se pidió lo personalizado de acuerdo al tema de la fiesta que es Kitty, Camila, todo con donas y pues aquí está el súper, súper, súper resultado. Tere, te adoro, ¿cuándo descansas? Nunca, por eso te va súper bien. Vainilla y miel tiene todo esto, así que pues váyanle pidiendo de una vez. Y en esta ocasión me pareció divertido, como iba a ser Camiland, pues hacer donitas de Kiko Donas, que ya saben que también es de casa. Personalizadas, decoradas, súper coquetas, con los personajes de Kitty y, bueno, no sé si se llaman así, pero los amigos de Kitty. Sí, las donitas que parecen hasta, parecen de juguete, en serio, que están hermosas. Esta es la opción que vamos a ver como regalo dulce en esta ocasión, porque creo que es algo diferente, muy adecuado para la fiesta. Y bueno, pues aquí tenemos todas las piezas para cada uno de los pequeños y pequeñas que nos acompañen a la fiesta. De Isabela, de seis años. Siempre pido, en Navidad, Día del Niño, cumpleaños, festejos, no más porque sí, calientitas en el micro. Bueno, ya saben que Kiko Donas no puede faltar. Y es una súper opción alternativa, quizá la bolsita de dulces en esta ocasión, para que tuviera un toque muy especial. ¿Qué es eso? Juguetes. ¿Es lo que te regalaron? Sí. ¿En tu cumplea, a ver, vuelta? Sí. Para darte la carita, qué bonita te maquillaron, es una niña muy hermosa. Y ahorita te tienes que bañar, y ahorita abrimos tus juguetes, ¿va? Y miren. A mí me gustó este. ¿Qué será? ¿Quién te lo manda a Niales? Miren, tengo este, pero aquí están todo lo que puedes coleccionar, y ahí está Kudo Mi. Ay, que te gusta el enojado que me dijiste, La. ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué es tu cumpleaños? Por fin, escucharon mis rezos. En paz, descanse. Ah, no. Sigue viva, maldita sea. Buenos días, ¿cómo están? Ya amaneció. Con esta cara me amaneció. Oigan, qué tráfico, no sé qué onda en la carretera. Listo. Digo, comúnmente agarro mi tiempo y tal, pero ahorita se la andan mañando. Ayer creo que se les olvidó abrir el contraflujo. Lo abrieron tarde, siempre lo abren como a las seis de la mañana, no sé. Y ahora lo abrieron, ayer lo abrieron como a las siete y media, como que se les hizo tarde. Este, y hoy quién sabe. O sea, sí hay tráfico y todo normal, pero una sale temprano. Pues ahora, adiós. Bueno, pues aquí andamos, este, ya, activos, prendidos, lo que sigue, bien felices, bien bailados, bien disfrutados de todos los festejos de Isabela. Este, al rato les subo, les empiezo a subir, lo de... Oigan, pero ahorita me acordé tempranito que, este, ahorita creo que a las once, a las once de la mañana, en Giggles, Pueblo Serena, que es el salón donde fue la fiesta de Isabela ayer, y la fiesta de Ponchito en julio, está muy padre ahí porque, pues, por ejemplo, ayer estaba lloviendo, estacionamiento de pisos, te vas por el techo, no hay pretexto, no te mojas, no te pasa nada en el segundo piso. Oigan, este, bueno, déjenme les cuento el contexto, ahí en Giggles, Serena, son dos salones, lo cierran y puede haber dos fiestas al mismo tiempo. El caso es que ahorita va a haber un open house, a las once empieza, hasta la noche, pero vayan temprano. Este, dense la vuelta ahorita que dejen huecos en el colegio, se van, ahí, y van a sacar una promo, que es dos por uno, ¿a qué se refiere? Espérense, les explico una otra historia porque este día se me acabó, porque ahorita no. Este dos por uno significa que contratando tú el salón para tu fiesta, vas a tener acceso a los dos salones abiertos, o sea, tú contratas uno porque ahí están los dos, nomás los tapan por el medio, o sea, lo abren y lo cierran por el medio, y vas a tener acceso a los dos espacios contratando hoy nada más, hoy, hoy, o sea, hoy vas y separas tu fecha y tal, y así. Este, bueno, ahí les voy a dejar un flyer, súper importante, porque me acordé y dije, pues, es que, por ejemplo, para la fiesta de Ponchito usamos los dos salones, para la Isabel usamos los dos salones, y pues tienes mucho más espacio, puedes invitar más gente, este, puedes poner todas las amenidades, todas las atracciones, todas las estaciones de postres, de lotes, de botanas, de dulce, ay, qué rico, ya se me antojo otra vez, bueno, ok, es hoy nada más la promo para que aplique el dos por uno en los dos salones contratando uno, ok, ahí va, el flyer. Y bueno, al ratito, este, les subo, ahora llevamos donitas, que era como la fiesta, era de Kitty Candyland, donas, pastelitos, postres, así como todo suite, este, llevamos donitas, como las bolsitas, o sea, las cajitas, y creo que, pues, está padre, porque es una opción distinta, y, este, también los regalitos eran como muy dinámicos, o muy así como didácticos, para actividad, este, ahorita les digo también, y los premios, también estuvieron cool, las lamparitas, unos sellitos, libretitas de donas, están padrísimas, este, y qué más, qué más, ahí tengo en la casa, te las enseñé, y, pues, ya, al ratito saco el resumen del video, de todas las atracciones del salón, para que también echen ojo antes de irse al open house, o bueno, llegando ahí lo ven, como quiera, pero, este, se ve bien padre cuando lo estaban montando, y, pues, ahí les voy subiendo todo poco a poco.